qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy lunes 25 de julio de 2022 mi nombre es ariel resido en argentina me siguen desde instagram el nick arroba ariel mejor y bueno como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo bueno hoy tengo varias cosas para contarles en principio grabé un vídeo la semana pasada en donde hice una aclaración importante sobre los valores de la tecnología en nuestro país argentina estuve también en el samsung multi experience store que abrió en el barrio de belgrano en la ciudad de buenos aires así que bueno está ahí el informe el cio de huawei compartió un vídeo de harmony o es 3 o sea un vídeo muy cortito con temas de widgets samsung revelará el primer chip de 3 nanómetros esta semana tenemos noticias relacionadas al galaxy z fall 4 algunas este noticias inclusive también lo que tiene que ver los valores los supuestos valores que recuerden que falta unas semanitas para que nos enteremos de los dispositivos motorola está por lanzar el moto x 30 pro un super teléfono con unas muy buenas prestaciones google drive y sus aplicaciones mejoran la usabilidad para pantallas grandes esto la verdad que está muy bueno aunque una compañía que particularmente no conocía hasta hace 20 días o sea había sentido nombrar de ella pero no había tenido contacto con ninguno de sus productos ya está en nuestro país pero bueno la noticia tiene que ver con unos cargadores digamos de carga rápida y que no son caros eso es un poco los beneficios de esta compañía china anchor que en su momento me confundí o sea anchor es una compañía china este y bueno y además un super power band de 24 mil miliamperes que ahora les voy a contar parece que lo de oneplus no solamente se va a lanzar el oneplus 10t sino que también va a lanzarse en china el mismo modelo pero con otro nombre que se va a llamar oneplus 6 pro la chromebook pronto podría ser utilizada como punto de acceso móvil intel va a comenzar a construir chips para mediatek y por último twitter viene de mal en peor sufre una brecha de seguridad y se vieron filtrados tanto como 5.4 millones de datos de usuarios así bueno esos son todos los títulos que les tengo para comentar recuerden que de lunes a jueves a las 21 horas en instagram estoy con el entre comillas por así decirlo el consultorio de radio geek en donde respondo preguntas y digamos este tengo una una comunicación más fluida con ustedes en donde pueden preguntarme cosas tecnológicas por supuesto y obviamente les estoy contando o respondiendo mejor dicho pero la aclaración importante que subí el día al día viernes creo que es importante hacerla porque sabemos que en argentina los valores a ver lo voy a tratar de hacer corto y sin entrar en ningún tema político hay dos inconvenientes en nuestro país argentina el primero de los inconvenientes o sea hay dos inconvenientes y una complicación la complicación es que todos los fabricantes tecnológicos en argentina tienen que tener fabricación digamos este ensamble producción como le digo yo en tierra del fuego todos tienen que pasar por ese lado tienen que venir los productos desarmados y ensamblarlos en tierra del fuego para poder para después poder distribuirlos en argentina en el país porque no se distribuye a países limítrofes solamente la fabricación es a nivel nacional ese es uno de los temas que hace muchísimo tiempo se viene impulsando y yo particularmente no estoy a favor creo que no es así pero bueno es este tema político que escapa totalmente de mi acción el otro punto es que como bien saben hace 20 días renunció el ministro de economía en nuestro país sin dar nombres ni nada subió a los días una ministra de economía y bueno el dólar se disparó arriba de los 100 pesos este del valor que estaba de 200 pesos que estaba el dólar un dólar 200 pesos se fue ahora creo que está 330 y pico de pesos o sea un digamos esto un dólar 330 y pico de pesos eso generó digamos un montón de complicaciones y unas subidas importantísimas en los productos que inclusive llegan hasta un 50 por ciento en los productos tecnológicos no solamente esto también generó problemas en relación a importación porque porque sube el dólar bueno una de las cosas es porque digamos este la importación está trabada en donde digamos este los argentinos si tenemos que importar hay un problema por el tema de las divisas o sea del dólar en sí hay escasez en el banco central y eso genera un problema muy grave y genera toda esta cuestión de que el dólar suba al subir el dólar se complica y tenemos que sumar nosotros no o sea los fabricantes tienen que subir los valores de los productos y a su vez hay problemas con la importación de productos o sea la exportación por un lado también tiene problemas antes me confundí la exportación también tiene productos problemas pero la importación también porque no hay dólares para girar al exterior y que traigan este los insumos para poder fabricar esto hizo que se digamos haya desabastecimiento que en algún momento se notó antes de todo este problema de la renuncia al ministro hace 20 días 20 y pico de días entonces bueno esto ya viene generando un problema ahora qué tiene que ver toda esta introducción que les hago bueno muy simple los precios que vengo brindando hace mucho tiempo desde radio y podcast desde los podcast review desde los informes en infos arte desde las notas que vengo publicando en infos arte con los valores de los productos bueno no hay que prestarle mucha atención porque los valores suben y suben y suben entonces qué es lo que aclaré bueno traten de ingresar en el valor del momento tratar de ver cuánto está cotizando sea un producto determinado y bueno y un montón de factores que tienen que ver a nivel económico que bueno esto es un tema lisa y llanamente argentino o sea no es un problema que tengan otros países de hecho no lo tienen bueno nosotros tenemos ese problema y lo que yo quería decirles es que seguramente muchos van a estar escuchando que digo el smartphone tanto salía 50 mil pesos y ahora cuando lo van a comprar sale 70 80 y me van a decir ariel vos dijiste 50 no no es que se entiende no vamos a lo dije cuando estaba 200 pesos un dólar o menos de eso pero ahora está 330 entonces digamos el valor cambió completamente así que bueno eso quería quería contarles más allá de todo eso les cuento que estuve en una tienda que me pareció raro pero samsung abrió una tienda un multi experience store en el barrio del belgrano digamos en la avenida cabildo para los que están en argentina y en capital federal en la ciudad de buenos aires está en la avenida cabildo 2160 en el barrio belgrano a una cuadra de cabildo y juramento o sea sobre cabildo a una cuadra de juramento y bueno abrió el digamos este el 22 de el viernes 22 de julio nosotros estuvimos el viernes el sábado 23 estuvimos haciendo un informe filmando viendo los productos mucha mucha gente y compras porque la verdad que siguen manteniéndose los productos en la tienda hablamos con la digamos este con con la manager store que es van esa y gentilmente nos informó de todo o sea de todos los productos que ustedes van a la tienda y los encuentran en exhibición están disponibles para la venta con los precios que figuran marcados este en el mismo en el mismo están o en la misma mesa de exhibición todos aquí están todos los valores este y los productos se encuentran me asombró porque vi salir varios este bueno estamos en fechas de mundial vi salir varias personas con con smart tv grandes no sano chicos sino grandes bueno tienen todos los productos está el lifestyle o sea el proyector que tenemos nosotros a prueba está también el proyector que ahora no recuerdo que es el 4k también lo pueden ver los de wall que son más que nada para pantallas grandes parlantes relojes smartphone accesorios en general bueno tienen de todo cocinas heladeras bueno anafes tienen absolutamente todo y lo que más me me llamó la atención es que dentro de el lugar tienen un lugar destinado a la atención al cliente y este sería el primer samsung multi spirit store de argentina con servicio de reparación a la vista por supuesto fuimos pero no estaban reparando absolutamente nada porque obviamente abrió un día antes o sea no se está reparando nada o sea que podés llevar este hay los dispositivos samsung que se te hayan roto y no solamente eso sino que también podés hacer este digamos entregar los voucher para lo que son digamos este voucher para comprar los dispositivos más económicos y samsung care o sea tienes todas las opciones de lunes a sábados de 9 horas a 20 30 y domingos de 11 a 19 bueno tienen el vídeo y bueno tienen todo el informe puesto ahí este digamos este en infoserte en instagram está el vídeo así que lo habrán visto seguramente el cio de huawei compartió un vídeo de harmony o es 3 o sea el cio richard su estuvo en huevo y publicó un vídeo que es muy cortito el evento de lanzamiento de harmony o es que es el sistema operativo propio de huawei va a ser lanzado el 27 de julio por supuesto en china que está basado en android y bueno veremos este cómo funciona cómo impacta en principio lo que estamos viendo son el nuevo formato de widget o sea el vídeo es muy cortito y dio un pequeño adelanto nosotros lo que hicimos fue bajarlo subirlo y compartirlo para que ustedes lo tengan y lo puedan ver porque quizás se dé de baja o quizás no puedan entrar a huevo y poder verlo además tanto en chino tampoco complicado así que lo que hice fue es bajarlo y después es re compartirlo samsung va a revelar el chip de 3 nanómetros esta semana es un chip por supuesto con una litografía muy pequeña que va a tener mejores potencia menos consumo menos temas de calentamiento y todas esas cosas que normalmente sabemos que cuando se baja la litografía se viene haciendo o sea se va mejorando en la tecnología de los microprocesadores este es una arquitectura de transistores gate around que está de 3 nanómetros como se les decía que es significativamente más eficiente y más rápido que los actuales de 5 nanómetros a mí me cabe esperar a ver qué es lo que solucionan porque recuerden que con el exinus 2200 en los s 22 que se vendieron en europa recuerden que los s 22 en américa se vendieron con el snapdragon algo que fue al revés antes solamente en eeuu con el snapdragon y todos los demás exinus el s 21 realmente el 2200 generó mucho conflicto inclusive en corea generó mucho conflicto porque la diferencia con el micro de de cualcon era suficiente era bastante grande no y les soy sincero yo tengo un s 21 fan edition que tiene el exinus 2100 se me actualizó el viernes pasado pensé que me iba a dar más más tiempo de autonomía que que había arreglado el tema de de lo que es este la energía el consumo lo usé el sábado completo lo utilicé para hacer el registro de la de la tienda de samsung y la realidad es que llegué con tres horas de pantalla y a un 30% de batería en el día con 12 13 horas de digamos de encendido del equipo o sea de haberlo desconectado del cargador no sea muy poco y el celular digamos tenía bastante temperatura o sea ha levantado bastante temperatura es decir humildemente creo que los chipset exinus no son de los más óptimos no y por el otro lado he probado los los s 22 y los rendimientos son superiores al s 21 fan edition y ojo estoy hablando que el s 21 fan edition tiene una batería de 4500 miliamperes o sea que es relativamente buena entre 4000 y 5000 estamos bien tiene una pantalla o led lo estoy utilizando en 60 hercios clavados este la pantalla de 6.4 no es tan grande y así y todo me consume un montón de batería así que bueno evidentemente hay algo que en los sexinos no está del todo bien y bueno evidentemente los problemas que se vienen dando con el 2200 creo que lo demuestran aunque dicen que este chip de 3 nanómetros supuestamente mejoraría y que podría estar a la altura de los qualcomm veremos este qué tal funciona y bueno por supuesto escucho los comentarios de ustedes al respecto si sobre él lo que sería el s 4 el s 4 fall lo que les puedo decir de digamos de estos equipos es que se filtraron los supuestos valores o sea los supuestos valores de los mismos estamos hablando que el el fall 4 estaría alrededor o sea alrededor de 1849 euros lo que sería el de 256 gigas de almacenamiento y 1999 euros el de 512 esto es lo que se filtró el valor que se filtró por supuesto no es el oficial habrá que ver si hay algún tipo de variación en el mismo pero bueno se los quería contar o sea que está subiendo bastante el valor de los dispositivos no y bueno se viene un nuevo motorola el próximo 2 de agosto motorola estaría lanzando su flash shift el más potente de todos que sería un moto x 30 pero un gama alta por supuesto que traería dos cosas muy importantes en principio el microprocesador más potente de cualcomm hoy día que sería el snapdragon 8 plus generación 1 recuerden que el 30 pro o los s 22 tiene el snapdragon 8 generación 1 este es 8 plus generación no tiene algo de diferencia en potencia se va a venir en generación 2 pero bueno es el año que viene y además traería una cámara de 200 megapíxeles a mí me olvidaba una cosa importante 125 vatios de carga de potencia en carga según en antutu los resultados fueron muy altos digamos este la carga en 125 vatios estamos hablando que en 10 minutos más o menos estaríamos cargando el dispositivo de forma completa traería según guismo china una pantalla po led de 6 con 67 pulgadas resolución full hd plus una tasa de refresco de 144 vendría en dos modelos 8 con 128 de almacenamiento 12 con 256 de almacenamiento la cámara como les dije la principal de 200 megapíxeles una ultra gran angular de 50 un sensor telefoto de 12 megapíxeles y la cámara frontal sería de 60 megapíxeles por supuesto android 12 su batería sería de 4800 miliamperes con carga rápida con cable a 125 vatios con lo cual en 15 minutos estaría cargada la batería al 100 por ciento del dispositivo no carga inalámbrica 30 o 50 bueno eso todavía no lo sabemos muy este muy grande digamos el equipo muy potente tenemos que esperar hasta el 2 de agosto para enterarnos más de el dispositivo bueno vieron que en google drive y sus aplicaciones están recibiendo una mejora según la gente de android polis para que se pueda trabajar en una pantalla grande en una tableta recuerden que estaba bueno android l famoso que al final todavía 12 l que todavía no está y bueno lo que estaría ahora teniendo esta esta posibilidad es que podamos arrastrar y soltar en una multiventana tomar un texto de la nota de kip soltarlo directamente en chrome en el documento de google hacer una multitarea con productividad muy pero muy buena manejarnos en el drive sin ningún tipo de inconvenientes abrir múltiples ventanas y bueno todo lo que a ustedes se les ocurra que pueden trabajar en una pantalla de una tableta y que estaría orientado a que sea algo similar a lo que podría considerarse una portátil por así decirlo no así que bueno interesante todo esto por supuesto va a tener mejores opciones de cortar copiar pegar directamente en dry esto por supuesto lo va a tener así que interesante por supuesto y bueno anchor esta compañía china que la verdad particularmente no había tenido tenido la posibilidad de probarla y tuve hace 15 días una cosa así fui a un evento de anchor aquí en argentina bueno el digamos este el importador que los trae por supuesto y bueno pudimos ver algunos de los productos de hecho tengo un power band de 10 mil miliamperes con carga rápida que eso está muy bueno que lo voy a probar obviamente y bueno o sea digamos ellos arrancaron con cargadores arrancaron con power band o sea fue una empresa que tiene 10 15 años tampoco tanto tiempo y que se dedicaron a eso bueno que es lo que está lanzando ahora algo que realmente es muy interesante en un tiempo en donde los fabricantes de smartphone de tabletas también no están empezando a incluir cargadores hablemos de iphone hablemos de samsung hablemos de algunos de xiaomi que no están incorporando cargadores bueno esto sería una buena opción la gente de anchor está lanzando dos cargadores ultra rápidos y un power band además de ser ultra rápido con mucha carga de batería estos estarían basado en el nitruro de galio que esto reduce el consumo mejora el rendimiento lo hace más chiquitito levanta menos temperatura y puede cargar a dos dispositivos a la vez sin ningún tipo de problemas que es lo que está lanzando específicamente el anchor 735 charger y el anchor 737 charger los dos son con nitruro de galio o gan como se le suele decir y en principio por ejemplo para que tengan una idea el si el anchor 735 charger tiene dos puertos usb c de carga y un puerto usb a que ofrece hasta 65 vatios de potencia está bueno el anchor 737 charger tiene sube la apuesta pone dos puertos usb c uno usb a y le está brindando 120 vatios de carga o sea que cualquier dispositivos excepto samsung que saben que está en 45 vatios pero cualquier dispositivo de cualquier otra marca la mayoría soporta carga más rápida de 45 y algunos hasta 100 bueno le puedes poner este cargador y te va a funcionar perfectamente y ahora les voy a decir los valores que está muy bueno ya tengo los valores de europa porque son en donde se presentaron esta semana y después está el anchor 737 power core 24k que los 24k serían 24 mil miliamperes de capacidad y que tiene dos puertos usb c un puerto usb a que tiene una potencia de hasta 140 vatios es decir que ese cargador citó en 15 minutos te puede cargar un teléfono sin ningún tipo de problemas si soporta una carga de 120 vatios cuánto va a costar en españa estos modelos bueno el primero el anchor 735 60 euros el 737 95 euros y el power bank este de 737 power core 150 euros creo realmente que son valores este quizás algo elevados o sea no tanto el 735 te entrega 60 vatios creo que estás bien además dos cargas rápidas en 60 vatios creo que es genial pero yo me inclinaría más por el 735 95 95 euros y vas a poder cargar absolutamente todo hasta la portátil vas a poder cargar que tenga usb c hasta ella la vas a poder cargar y además cargar un teléfono la vez porque tiene un usb a y tiene un usb c también para cargar así que me parece genial estos productos y son muy buenos son económicos y muy buenos y bueno sobre lo que sería el oneplus 10t que se va a estar lanzando el 3 de agosto lo que supuestamente sabemos es que en china va a tener otro nombre se va a llamar oneplus ace pro que digamos va a tener la misma potencia mismo micro snapdragon 8 plan generación 1 pantalla de 120 carga rápida 150 ven que hay productos que tienen ese tipo de carga y no como sansun 45 no sea realmente hay diferencias bueno pantalla molest de 6.7 120 ejercicios ya lo dije full hd plus ldpr x5 android 12 bueno un montón de tecnología en estos dispositivos que se van a estar lanzando el 3 de agosto sea la semana próxima así que a estar atentos algo que la verdad me llamó muchísimo la atención es esto de las chromebook porque a ver las chromebook ustedes saben que son dispositivos que a mí realmente me encantan pero tienen una una función que no está aprovechada a ver y no es mi portátil porque mi portátil mi chromebook no lo tiene pero hay muchas chromebook que tienen una bandeja para poner un nano sin y si por ejemplo te quedas sin wifi utilizas un nano sin de un proveedor y te conectas bueno pero qué sucede sirve para hacerlo como como un router y para hacerlo como una pasarela que con mi smartphone pase por él por la chromebook y de la chromebook salga a internet mediante lo que sería la conectividad no o sea no lo hace como acceso móvil no lo hace bueno parece ser que la gente de google está probando esta nueva función en las en las chromebook que se van a convertir en puntos de acceso móviles muy pronto por supuesto recuerden las que tienen nano sim para poder conectar como les dije la mía no es una de ellas así que no va a poder funcionar en ese sentido y algo que nos llama mucho la atención y que es una buena alianza y tiene que ver con intel y media tech bueno media tech va a empezar a trabajar a fabricar con intel esto digamos es algo algo bueno en lo que se llamó en intel servicios de fundición y fs que se lanzó el año pasado como parte de una nueva estrategia en donde la empresa abría sus instalaciones de fabricación a otras empresas siendo la primera en incorporarse media tech que tienen tecnología rm pero bueno intel ya estaba viendo en rm lo que pasa que intel como todos sabemos está empezando a tener muchos problemas más allá de lo que la competencia de md en la competencia o la pérdida mejor dicho de un cliente muy grande que era apple que ahora está utilizando apple silicon que están basados en el rm y bueno justamente intel quiere ayornarse meterse en esa tecnología y bueno esto sería un poco lo que estaría haciendo como uno de los principales diseñadores del chip sin fábrica del mundo que alimente más de 2 mil millones de dispositivos al año media tech es un excelente socio para la ifs de intel no a medida que ingresamos en nuestra próxima fase de crecimiento así lo dijo el presidente de ifs randir takur tenemos la combinación correcta de tecnología de proceso avanzada y capacidad geográficamente diversa para ayudar a media tech a entregar los próximos mil millones de dispositivos conectados en una variedad de aplicaciones así que bueno media tech va a ser el primero y seguramente veremos más fabricantes que se sumen y por último twitter sufre una brecha de seguridad y se vieron filtrados 5.4 millones de datos de usuarios esto es un hackeo que ya se hizo conocer y bueno el usuario online débil filtró los datos de 5 millones 485 mil 636 usuarios incluyendo celebridades empresas y usuarios en general y el precio de venta que lo ha sacado a 30 mil dólares a ver esta vulnerabilidad era conocida de hecho hubo un usuario hacker one que es este sirinovsky reportó el problema a twitter y no sólo fue verificado el problema fue solucionado y además a este usuario le pagaron 5 mil 40 dólares por el reporte o sea que esto fue este reparado en enero de este año lo que pasa que débil la información la sacó antes de que repare twitter este fallo y bueno generó un problema de filtración en donde lo están vendiendo al mejor postor bueno esto normalmente sucede es twitter está por supuesto investigando al respecto pero creo que no va a poder hacer mucho más nada inclusive se verificó la autenticidad de la filtración y es correcto o sea los datos son correctos son datos filtrados así que twitter está en un problema bastante bastante grande y bueno de de lo más por el momento no sabemos más nada vimos una foto de los más ahí este sin sin remera lo han criticado bastante pero eso ya sería un cholulismo que no es lo nuestro pero bueno lo han criticado bastante a él por por su estado físico que parece que no es el óptimo yo pensé realmente que tenía un estado físico óptimo pero bueno evidentemente no es así no tiene nada que ver con la tecnología pero bueno es un dato de color que quiero ingresar así que bueno gente saben que pueden seguirme desde twitter mi nick ariel mejor en instagram ariel mejor en telegram nuestro canal radio y podcast en youtube nuestro canal youtube punto com barra infocertec en nuestro sitio web en argentina infocertec puntocom puntuar en latinoamerica infocertec la puntocom muchas gracias por escucharme buena semana para todos y nos volvemos a reencontrar mañana chau chau